Continuamos en misterios y secretos del mundo, bueno esto es sacado del Times de la India. ¿Encuentro extraterrestre? Pareja canadiense capta luces misteriosas en el lago. El video captura dos objetos luminosos volando, sobre el lago al norte, seguidos por dos más que están detrás de las nubes. A pesar de su escepticismo previo con respecto a la vida extraterrestre. El señor Stevenson se convence que esos objetos no son de origen terrestre. Parecía que estábamos en una película de ciencia ficción. Él lo describe como una extraña anomalía. Es sin duda una toma clara de unos ovnis. Hola bienvenidos a misterios y secretos del mundo. Hoy tendremos un programa entretenido. Partimos. Pinturas rupestres de cueva en India muestran ovnis y extraterrestres. Arqueólogos del estado de Chattisgarh, India, aseguran que las pinturas rupestres de las cuevas de la zona de Charama, en el distrito tribal Kanker, Bastar, representan figuras de ovnis y extraterrestres, por lo que solicitaron a la NASA ayuda para realizar investigaciones más profundas. Estas expresiones artísticas tienen unos de mil años de antigüedad y asemejan a las representaciones de las películas de Hollywood sobre los extraterrestres, asegura el arqueólogo Hora R. Bagat. Se ubican a unos 130 kilómetros de Raipur, cerca de una aldea. El diario El Times de India señala que los nativos refieren relatos de gente roela, seres de pequeña estatura que llegaban del cielo y se llevaron a dos personas que nunca regresaron, mientras que otros adoran las pinturas. Bueno, entre otras cosas, unas medusas inteligentes hizo en hogar al Pentágono. El Departamento de Defensa se toma muy en serio la posible divulgación no autorizada de información de seguridad nacional. El comunicado termina diciendo que el Departamento de Defensa se toma muy en serio la posible divulgación no autorizada de información de seguridad nacional. Las organizaciones del DOD, incluida AARO, enfatizan periódicamente a sus empleados la importancia de proteger la información de seguridad nacional de acuerdo con las leyes, regulaciones y procesos de seguridad de la información. No comentar. OVNIS MEDUSA en la prehistoria. ¿No hay comentarios del Departamento de Defensa ante la filtración del vídeo del OVNI MEDUSA grabado en Irak, una tipología presente en la prehistoria? La portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Susan Goog, ha emitido un comunicado en el que dice, no hacemos comentarios sobre la autenticidad del supuesto material que haya podido ser filtrado del Departamento de Defensa, que se toman en serio el interés público en fenómenos anómalos no identificados y que están comprometidos con la apertura y la rendición de cuentas ante el pueblo estadounidense. El último párrafo equivale a validar el origen de la filmación Jellyfish, UAP, OVNI MEDUSA, filtrada a los medios por el productor Jeremy Corbel y también es una advertencia a los gargantas profundas que proporcionan estas evidencias. El tono de la comunicación revela el enfado del Pentágono acerca de la filtración de un UAP con forma de medusa que sobrevoló la base aérea estadounidense de Al-Takadum, en Irak. En Reddit se han difundido llamativas imágenes prehistóricas que mostrarían esos objetos en los cielos con el título de OVNI MEDUSA, confirmado por antiguas pinturas rupestres. La búsqueda inversa de las imágenes nos lleva a un foro de MidJourney que, por si no te suena, es el nombre de un programa de inteligencia artificial con el cual pueden crearse imágenes a partir de descripciones textuales, similar a Dal-E de Open Eye y al Stable Diffusion de Código Abierto. Por consiguiente, no hay OVNI MEDUSA en la prehistoria, sino creativos bromistas con ganas de marear a los investigadores y entusiastas de los OVNIs, contribuyendo a la desinformación. En TikTok saque este video sobre conspiraciones y ciencia ficción, y tiene un chiste donde se hace un experimento a las personas para que comentemos, y se los quería mostrar. A la vuelta, lo analizamos. Vamos, William, ¿qué clase de explorador espacial eres? ¿Quién sabe qué milagros tengan ellos para nosotros? Hola chicos, ¿cómo están? Quería contarles que la ciencia nos miente. La Tierra es geoide, es como una roca deforme con forma de cráneo humano. No solo eso, tiene anillos como Júpiter alrededor de la Tierra. Nunca han mostrado a la ciencia de qué forma es realmente el planeta Tierra. Así que, no solo eso, que no se ve ni siquiera azul, que tiene una capa protectora como en todos los planetas, para que se vea redondo, y que puede ser más verdoso que azul, para proteger lo que hay dentro del planeta. Usted es un charlatán, ¿eh? Un charlatán. Me he dado cuenta que muchas personas están dormidas, y quizá lo que te diga te sorprenda. No hace mucho, lancé un video en TikTok, y nadie me corrigió un error. Y bastante obvio, se lo vio 53.000 personas, y obtuvo 1.900 corazones. Tiene anillos como Júpiter. Pero nadie se dio cuenta del error. Eso me entregó la información para comentarles. Que usted está dormido, al no notificar este error. Júpiter no tiene anillos visibles, era Saturno. ¿Gracias? Ah, y sí, la Tierra es geoide. Si se dan cuenta el chiste, es que Júpiter no tiene anillos visibles. Pero Júpiter tiene anillos, y son muy difíciles de observar. La gran mancha roja de este planeta gigante es una tormenta centenaria más grande que la Tierra. Por eso la Tierra tiene anillos como Júpiter, porque no se ven. Un anillo planetario es un anillo de polvo y otras partículas pequeñas que gira alrededor de un planeta. Jake Abbott, profesor de robótica de la Universidad de Utah, dijo al diario The Salt Lake Tribune que la Tierra está en camino de tener sus propios anillos. Simplemente estarán hechos de basura. La agencia espacial también predice que es probable que haya muchos más desechos en el espacio que son demasiado pequeños para ser rastreados, pero aún lo suficientemente grandes como para amenazar los vuelos espaciales humanos y las misiones robóticas. La imagen que veían no es la Tierra con anilloes. Es el agujero negro durmiente cerca de la Tierra tal, y como detallan desde la propia Agencia Espacial Europea, ESA, la misión Gaia ha descubierto un agujero negro gigantesco en la constelación de Aquila, es decir, a menos de 2.000 años luz de la Tierra. Su masa es 33 veces la del Sol, y es la primera vez que se observa un agujero negro de esta categoría dentro de la Vía Láctea. Por su propia definición, los agujeros negros son difíciles de observar, y es que se trata de enormes masas concentradas, con un diámetro tan pequeño y una gravedad tan elevada que no permiten que ni siquiera escape la luz. Bueno, hasta aquí hoy. Espero que te haya gustado. Las noticias del espacio Y las pinturas rupestres Si te gusta este tipo de material, dale like Para hacer más Incentiva Ingresa a Mezart Studios Tengo películas, dibujos animados y temas interesantes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.